Hola a todos, espero que estén muy bien. Hoy volvemos a reunirnos para conocer 7 gadgets muy interesantes que todo hombre del canal debería tener en casa. Pero antes de seguir te recuerdo que puedes encontrar todos los productos enlazados en la descripción. No olvides suscribirte al canal y hacer clic en la campana de notificación para no perderte de ninguna novedad. Aquí vamos, descubramos ahora mismo 7 gadgets que todo hombre debería tener. La Funda Spider Tool Holster está diseñada para mejorar la comodidad y la forma de llevar nuestras herramientas eléctricas. No es necesario llevar un maletín o una bolsa grande para las herramientas. La Funda es un sistema de transporte montado en el cinturón. Basta con montarlo alrededor de la cadera, colocar el asa elástica que puede adaptarse a todos los mangos de herramientas eléctricas y deslizarlo hacia el interior. También se puede insertar un pequeño tornillo adicional para aumentar la fuerza de sujeción o para crear un bloqueo de seguridad, pero tenga cuidado al inclinarse hacia adelante. Las herramientas eléctricas más pesadas podrían salirse del maletín y lesionarla accidentalmente. Para ese tipo de herramientas es muy recomendable poner un sistema de bloqueo. Siempre es útil tener una carretilla de mano y aunque tenga que comprar una, la carretilla de mano que ofrece Costco es ideal. La carretilla manual le permite mover cargas pesadas sin lesiones ni esfuerzos. La carretilla de mano Costco es ligera y su diseño multiposicional le permite convertirla en una carretilla de cuatro ruedas en segundos. Cuando termines de usarla, solo tienes que plegarla. Muy compacta, cabe en el maletero de cualquier auto y no ocupará espacio en su garaje. Para convertirlo en un carro, solo hay que tirar de la asa y se produce la magia. No se necesitan herramientas ni un título de bricolaje para utilizar la carretilla manual. También puedes modificar las ruedas del aparato según tus necesidades. Lo que viene en la carretilla es bastante fino y se puede ajustar a tus expectativas. Por último, la transformación de un carro de cuatro ruedas se gestiona mediante grandes resortes. Por ello, recuerda tomarte tu tiempo al desplegarlo para evitar que se te atasquen los dedos. Esta versátil caja de herramientas es 12 en 1. Transforma las herramientas portátiles en herramientas de banco en pocos segundos. En su interior hay un desatornillador, una sierra de calar, una sierra circular, una sierra de marquería, un taladro, un banco de sierra, un cortador de hielo caliente, una mesa de trabajo, una anijadora de mesa, un mini torno, una luz de trabajo y una linterna. El inversor permite que las herramientas de banco funcionen directamente desde la red eléctrica. Solo tiene que conectar la base a cualquier toma de corriente y tendrá acceso a todas sus herramientas. ¿No tienes acceso a electricidad? No te preocupes. Una batería está presente para permitirle usar su caja de herramientas absolutamente en cualquier lugar. Este gadget te permite encontrar todas tus herramientas favoritas en un solo lugar. El conjunto es fácil de transportar y ahorra espacio. Por supuesto, todas las herramientas cumplen con la seguridad. Son duraderas y fáciles de usar. Los aficionados al bricolaje tienen que lidiar con los dolores, las malas posturas y las lesiones accidentales. Shoulder Dolly permite responder a las necesidades de transporte de cargas pesadas, mudanza de casa o traslado de objetos grandes. El accesorio fue desarrollado por un profesional de la mudanza para facilitar la elevación. Aunque solo está disponible en una talla, puede ajustarse a voluntad para adaptarse a su tipo de cuerpo. La instalación del arnés es sencilla. Solo tienes que poner la parte en forma de X en tu espalda. A continuación, deberás centrar la correa de elevación debajo del objeto a transportar, asegurándose de que la correa esté bien centrada. Una vez hecho esto, simplemente ajusta la correa a tu altura, introduciendo la correa por la hebilla. El accesorio es capaz de levantar hasta 360 kilos sin riesgo. El Shoulder Dolly viene con todo lo necesario para dos personas. Un accesorio bastante útil para la mudanza. El cepillo para quitar la nieve es muy útil para cualquiera que viva en un clima nevado. El cepillo puede extenderse en dos posiciones bloqueables. Esto significa que todos los vehículos pueden ser limpiados de la nieve rápida y fácilmente. Su menor tamaño permite guardar el acceso sin que se ocupe demasiado espacio. El rascador está hecho de nylon duradero y no abrasivo para evitar rayar los parabrisas. También está equipado con un aditivo anticongelante para resistir el frío. Una pequeña funda de espuma elimina el riesgo de arañazos. El conjunto está montado sobre una aleación de zinc y acero inoxidable para mantenerse ligero y soportar un uso repetido. También se incluye una bolsa de almacenamiento para guardar la pala y evitar ensuciar el maletero en su coche una vez que se haya terminado de usar. Este cepillo de limpieza está especialmente diseñado para los hombres. 3 en 1 satisface todas tus necesidades para cuidar tu piel. El cepillo utiliza un avanzado sistema de limpieza antienvejecimiento T-Sonic para reparar la piel después del afeitado, dejándola suave, fresca y radiante. El sistema antienvejecimiento funciona emitiendo 8000 pulsos por minuto a través de los granos de silicona para una limpieza profunda que elimina el 99,5% de las impurezas y el exceso de grasa. Así como también las células muertas de la piel. Para una limpieza sencilla de la piel, simplemente coloque su limpiador facial favorito y limpie con movimientos circulares su cara durante un minuto. No te olvides de aclarar. Y ya está. Porque los hombres también necesitamos cuidar nuestra piel. Terminamos este top con el reloj que sin duda embellecerá la muñeca de los hombres. El Garmin Fenix 6 lo tiene todo para gustar, gracias a sus numerosas funciones. Es ideal para quienes desean combinar diseño y altas presentaciones. Dispone de un sensor de frecuencia cardíaca y un pulso símetro para ayudarte a controlar tu actividad. El GPS integrado le permite navegar por su entorno sin miedo. Funciona con baterías. El reloj le indicará en todo momento cuándo debe cargarse. También se puede emparejar con un smartphone para gestionar las notificaciones y las alertas directamente desde la muñeca. Por último, está equipado con el pago sin contacto patentado por la marca Garmin. Así no tendrás que sacar la tarjeta para pagar. Todo se hace desde tu muñeca. No, y por supuesto, te muestra la hora y el tiempo. Y eso es todo por hoy amigos. Si te ha gustado el video no dudes en dejar tu like. Te recuerdo que puedes encontrar todos los productos enlazados en la descripción. No olvides suscribirte al canal y hacer clic en la campana de notificación para no perderte nunca de las novedades. Eso es todo por mi parte. Nos vemos pronto para nuevos descubrimientos de alta tecnología. Cuídense. Chao, chao.